Muy buenas, bienvenidos a The Market Games y bienvenidos a Tony Crazy Escape Y la historia dice si, Tony Toon es enviado a otro mundo accidentalmente Y para regresar tendrá que vencer a un malvado mago y recuperar una varita mágica Ayúdalo a regresar a casa sano y salvo Y antes de darle a jugar, vamos a saludar a los miembros del canal Y ellos son Agustín Ezequiel Álvarez John Freddy Diosa Quintero Aleix Rota López Josafat Moscoso SIGS El Pro 12390 Pro Pro Bruno Romana Briza Echeverría Guadalupe C. Vela Pérez Y Tonito Aguirre Y si tú quieres salir saludado al igual que ellos y obtener ese beneficio entre muchos otros más Dale click al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse Ahí lo picas y te va a aparecer un menú en el cual se despliega pues todo lo que es los beneficios Tú escoges la membresía que quieras ¿Vale? Y según los beneficios que te interesen y ahí puedes obtener, disfrutar y de mucho más porque no solo puedes salir saludado sino que también tener videos extra, contenido extra, imágenes, noticias que solo ciertos miembros del canal pueden obtener Entre muchas cosas Al darle click al unirse Ves el menú y ahí ves todo lo que te estoy diciendo ¿Vale? Para obtener ese beneficio entre muchos otros más ¿Vale? Ya una vez entendido eso Vamos a darle a jugar Muy bien, estudio de Tooney Tune, Sudamérica Ok, estamos en Sudamérica Muy bien, este dibujo quedó muy bueno A veces me gustaría que estos mundos fueran de verdad Oh, ¿qué pasó? Vaya, nunca había visto una estrella fugaz Pero, ¿qué? Oh, un deseo Se le cumplió el deseo Ya veo Ah, bueno Ok Oh, mató un gomba Ups Ok, espero que no haya tenido familia Muy bien, y ya comenzamos Entonces podemos tomar el saco Vale, y tenemos un sapo misterioso Así que vamos a... Ni loco, ese sapo se ve pegajoso Ok, no podemos tomarlo Pero quizá hablar con él A ver qué nos dice Hola, sapito ¿Me puedes entender? Claro que sí, forastero ¿Qué puedo hacer por ti? Primera pregunta ¿Qué lugar es este? Luego dice ¿Por qué tienes un sombrero de mago? Y tres No sé si te habrás dado cuenta Pero... Ah, lo primero ¿Qué lugar es este? ¿Cómo llegué hasta aquí? Estás en Crazy Town O Crazy Toon Y llegaste aquí porque tú lo pediste ¿Cómo? Imposible Yo nunca pedí eso La frase A veces me gustaría Que estos mundos fueran de verdad ¿No te recuerda algo? Deberías ser más cuidadoso Con lo que deseas Oh, es cierto Volvemos a hablar otra vez con él Lo segundo ahora ¿Por qué tienes un sombrero de mago? Y él dice Pues porque soy un mago No eres muy listo que digamos ¿Verdad? Mago Pero si solo eres un renacuajo Oh, disculpa Oh, está bien ¿Está bien así? Oh, lo siento Es que a veces me emociono Ahora sí dime Oh, el malvado castillo Del malvado hechicero Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Vale Hace años me arrebató Mi preciada varita mágica Por eso ahora Uso esta rama Ok Y rota todavía ¿Es en serio? Bueno No se diga más En cuanto recuperes mi varita mágica Te devolveré a tu mundo Nos vemos Aventurero Y se va Y deja una pluma Ok Tendremos que recuperar esa varita Si queremos regresar a casa Ok, ok Entonces podemos tomarme esa pluma Elegiré ir abajo primero A ver qué tal Y está un cangrejo Parece el de la sirenita, ¿no? Abajo del mar Abajo del mar Vamos a hablar con él A ver qué nos dice Hola cangrejito ¿Te pasa algo? Exactamente Alguien se llevó mi caparazón Mientras me duchaba Y me vi obligado a vivir Dentro de este balde ¿Tienes alguna idea De lo incómodo que es vivir En un balde de madera? Debe ser muy incómodo Déjeme ver Qué puedo hacer para ayudarlo Ok, ok No hay nada más por acá Así que iremos a la izquierda O iremos a la derecha A ver qué más podemos tomar Y, eh, bueno Tenemos varios caminos Así que iré primero aquí Vamos a ir en orden circular Y tenemos a Gustavo Pachas Debe ser algún ganador De Inca Games O algo así Veamos Ey, yo te conozco Tú eres Gustavo Pachas El ganador del concurso De dibujo de Inca Games Sí, el mismo ¿Qué haces por acá, Gustavo? ¿Y dónde está la armadura Que te regalamos? Verás, estaba probando Mis nuevos poderes De teletransportación Cuando de pronto Acabé en este mundo Por accidente En cuanto llegué Un mago malvado y poderoso Me quitó mi armadura Y la escondió en algún lugar Ahora no puedo regresar A mi mundo Hasta que encuentre Esa armadura Veré si la encuentro Por ahí Ok, ok, ok Tenemos que encontrar Una armadura ¿Vale? Así que veamos A ver qué sucede ¿No? Así que Vamos a ir aquí abajo ¿Vale? Bajamos Y tenemos Algo aquí Una gema Me imagino que si la intento tomar Está demasiado alto Dirá No la alcanzo ¿Vale? ¿Y esto para qué es? Ok Una vez más ¿Ya la puedo alcanzar? ¿No? ¿Por qué no? No, no, no No, no, no Debe ser alguna clave Que luego iremos resolviendo ¿No? A no ser que quisiéramos Hacer una escalera Espera Aquí Y la última Más allá No, no se puede Vale Ya iremos viendo Qué podemos hacer Así que regresamos Iremos ahora aquí A la derecha Bueno A la esquina Mejor dicho Y tenemos El caparazón Pero ahí está Una piedra gigante Y si intentamos Hablar con él A lo mejor Podría ser algo Distinto Pero 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 bueno No lo creo No podemos hablar con él Tomarlo tampoco No creo que sea una buena idea Y verlo Se lo va a decir Se ve molesta Así que Y si le hacemos cosquillas Así Está enojado Sonríe Oh Va a tornudar Ah, no es cosquilla Ah, yo pensé que no iba a ser cosquillas Ja, ja, ja Eso fue Gracioso Ok Y tenemos el caparazón De Del Del cangrejo Vale Vamos a ver Qué hay por aquí Parece que la tierra Alrededor está muy dura Ok No lo podemos limpiar Ni nada por el estilo Vale Entonces Soplamos o no Algo así No Vale Una caja enterrada Luego la desenterramos Entonces Ya no podemos hablar con él Así que nos vamos Y Antes de avanzar Iremos aquí A la izquierda Vale Porque ahí Ya le puedo dar el caparazón Ah, no, no No es aquí Es aquí Abajo O era No, no, no El caparazón estaba aquí atrás Entonces para seguir avanzando más De una buena vez Resolvemos lo que es esto Así que se lo damos Vale Señor cangrejo Creo que esto le pertenece Ah, es cangrejo Ah, sí, sí, sí Cangrejo es Mi caparazón Ahora podré olvidarme de este balde viejo y feo Ja, ja, ja Y se va Ah, y obtenemos el balde Vaya Dejó su balde en el suelo Ok Entonces podemos tomar el balde Muy bien Y ya una vez teniendo el balde Podemos ir aquí a la derecha Y creo que ahí hay agua Y si lo llenamos con agua Perfecto Vale Tenemos agua Ahora podemos ir a la derecha Vale Y aquí Esto que es Tomamos Ok ¿En serio? Y arriba ¿Qué dice que es? Es un botón sospechoso Así que No, no alcanzamos Está muy alto Con Ah, lo podemos abrir Y que es un Fertilizante ¿Le echamos agua? ¿No? No se puede ni abrir ni nada Con el fertilizante Y ni se coloca nada acá Algo hay que colocar a los dos lados Para abrirlo Sí, 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 sí Bueno Iremos a la izquierda Y ahora iremos hacia arriba Vale Una vez estando aquí arriba Tenemos a un guerrero esqueleto Y una planta carnívora Si le doy el fertilizante A la planta carnívora Perfecto Porque fertilizante Es para plantas Ok, ¿ahora qué? ¿Qué hice? Nah, es pequeñita Pero igual no Nos podría morder Pero si le di... Ah, agua para el fertilizante Perfecto Oh, oh Ok, perfecto Vale Anticipadamente resolvimos el problema de aquí Oh, y tenemos una ancha Y se durmió Después de comer se duerme Y ese cofre Imagino que se va a abrir Solo con el diamante Que tiene el código Y aquí nos dio el código Primero sería el de... Oh, oh Necesito verlo de nuevo Creo que no se puede abrir Con las manos Vale, pero necesito verlo de nuevo Madre mía sería Acá Acá, abajo Derecha, izquierda, izquierda En medio Derecha, izquierda, izquierda En medio Vale, creo... Vale, vale Derecha, izquierda, izquierda En medio Ya verán a qué me refiero Para los que no han entendido Tenemos un martillo Iremos antes... A resolverlo Antes de que se me olvide Derecha, izquierda, izquierda En medio Vale Esto está aquí En esta esquina Si no estoy mal Sí Eh... No No es aquí Es aquí abajo Olvidé dónde está Así Derecha, izquierda Izquierda, izquierda En medio Entonces La flecha estaba A la derecha Luego esto se va A la izquierda Luego este a la izquierda De nuevo Y este se va En medio Perfecto Esa era la combinación Que decía la caja Y me imagino Que baja Evidentemente Y una vez Y una vez bajó Podemos tomar la gema Vale Y con la gema Podemos ir a abrir el cofre Interesante Así que vamos hacia arriba Vale Eh... Y con la gema Pues se abre el cofre Eso Espero Colocamos la gema Perfecto Muy bien Y ahí tenemos Todo lo que necesitamos Así que lo tomamos Ah, ya está tomado Ok Vale Tenemos una espada De utilería O sea que no debe ser real Creo Una hoja La podemos ver No dice nada Bueno No dice nada Y tenemos un boomerang Bueno Eh... La pluma Y esto Pues no No se puede Así que Podemos tomar la planta carnívora Mejor no La podría despertar Y me haría daño Ok Así que avanzamos a la derecha Que es donde nos corresponde Vale Y Eh... Tenemos un vendedor Hablamos con el vendedor Porque me imagino Que no podemos tomar De una buena vez Las cosas Hola señor vendedor Ok Número uno Veo que está vendiendo Algunas cosas Evidentemente Y número dos No lo conozco De algún lado Lo segundo Creo yo que sería Veamos Usted se me hace familiar No lo conozco De algún lado Eh... No lo creo Forastero Nunca en mi vida Te he visto Ahora recuerdo Usted trabajaba Con esa tortuga Gigante Malvada Esa que siempre Secuestraba A una princesa Si Si no va Si no va A comprar algo Mejor no moleste Igual no quería Esas cosas viejas Que vende Jejejeje Ahora le voy a preguntar Lo otro A lo mejor Hola señor vendedor Veo que está vendiendo Algunas cosas Eh... Así es Forastero Son todas cosas Muy útiles Para el aventurero De hoy en día Y... ¿Y a cuánto ¿Y a cuánto las vende? A solo una moneda De oro Un precio De locos ¿Verdad? Así es Ahora solo falta Ver donde encuentro Una moneda De oro En este mundo De locos Jejeje Ok Iremos aquí abajo ¿Vale? Aquí abajo Tenemos esto Que ya está resuelto Entonces Iremos aquí ¿Vale? Y intentamos sacarlo Pero no sé Con el martión No ¿Qué tal con la espada De utilería? Tampoco Un boomerang Tampoco Entonces tenemos Que ir a otro sitio Aún más Así que iremos Este de aquí Intentamos Con la espada No Con la hoja Tomar No El boomerang Tampoco O... Aquí No La... El martillo No Vale De hecho ¿Qué tal Si lo volvemos A llenar con agua Porque nos puede servir Nuevamente Pero yo creo Que ya empezamos A enfrentarnos A algo difícil Que no podemos pasar Tan sencillamente Así que ¿Dónde conseguimos Esa moneda de oro? Vamos a ir a la izquierda A ver ¿Qué más Podemos hacer Además de No tenemos nada más Aquí este lado Está totalmente resuelto Ok Entonces Hay que analizar Cada sitio Así que la espada De utilería Intentamos dársela No El boomerang Tampoco Vale El martillo No Nada de eso Es de él de momento Si intentamos hablar con él Podemos volver a hablar Con él Vale Te conozco Tú eres Lo mismo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale Ok Entonces No se puede hacer Nada más Vale Aquí abajo Como decíamos No hay mayor cosa Más que hacer Que está resuelto Entonces Tenemos que ir Aquí a la derecha Y hay que ver Cómo podemos Tomarlo Ah Podemos ver Parece una caja dorada Dorada Vale Al hablar No lo creo Intentarlo agarrar Dice Parece que la tierra Alrededor está muy dura Si la tierra está dura ¿Por qué no la mojamos? Sí Había que pensar Ok Creo que la tierra Está bastante húmeda Ahora Interesante Así que vamos a ver Si la podemos tomar ahora Sí Evidentemente Tenemos Una caja extraña Será una armadura Como la de Como la de Los caballeros del Zodiaco Podemos intentar tomarla Moverla O algo así No Pero creo que sería La armadura De Que quiere Gustavo Si no estoy mal Vamos a ver Vamos a la izquierda Ahora sí Tendríamos que ir aquí Aquí a la A esto sí Gustavo Pachas Sería Al que le tendríamos Que dar esto ¿No? Si se la damos Sí Esa debe ser La armadura Gustavo Creo que esto es tuyo Mi armadura dorada Ven a mí Armadura dorada Ok Se va a convertir Ok Caballero del Zodiaco Es en serio Muchas gracias Por haber encontrado Mi armadura Tony No la volveré a perder Ah Me olvidaba El mago Malévolo Tiró esto Cuando se fue volando De repente Te sirve de algo Bueno Es hora de irme Yo estaba pensando Que como te ayudé A encontrar tu armadura Tú podrías regresarme A mi mundo Con tu teletransportación Lo siento Estoy apurado Adiós A la siguiente Vamos a regalar Un lápiz O algo así Ok Veamos El saco Hay que abrirlo Y tenemos Una bomba Un espejo Un talismán Una hoja de papel Y que dice Es una clave Vale Derecha Arriba Arriba O algo así Ya iremos viendo Ok Este lugar Ya lo tenemos resuelto Entonces Ahora vamos a ver Cómo podemos Resolver lo demás Veamos Aquí ya está Totalmente resuelto Si vamos a la derecha Posiblemente Oh Ah tenemos lleno Esto de aquí Perfecto La bomba A lo mejor Se coloca ahí Perfecto Entonces arrancamos una Y nos echamos a un lado Y eso hace bajar Perfecto Muy bien Y presionamos El botón sospechoso Me imagino yo ¿Qué sucederá? No Parece que está oxidado Mi peso no será suficiente Para presionarlo Ah pero que tal Si damos un martillazo Si Veamos Perfecto Oh y sucede eso Ok Tenemos ese bloque Un cubo misterioso Eh ¿Qué pasa? Eh Buena idea Pero esas piedras No me dejarán golpearla Ah pero tenemos el martillo ¿No? Veamos Boom Perfecto Este martillo Nos está resultando muy útil La verdad es que si Tenemos Doble uso con el martillo Entonces vamos a intentar Golpearlo ¿No? Veamos si podemos A lo Mario Bros Y tenemos una moneda Esa moneda de oro Ya sé para qué nos va a servir Eh Ya que estamos cerca de aquí Vamos a avanzar de una buena vez Y es otra Y es otra Un cubo misterioso Pero como le hacemos El boomerang Evidentemente porque se lanza Vamos Golpealo Logramos golpear el cubo Pero no tenemos el boomerang de regreso Pero perdimos el boomerang Ok Si lanzamos el martillo de nuevo Oh es en serio Bueno Perdimos el martillo Pero al menos Podemos seguir avanzando Ok Vale Vamos a ir abajo De una buena vez Para no perder tiempo Y esto En serio Una Una Diana O lo que sea Que se llame esto Eh Espejo No Como hacemos para cruzar La espada de utilería No me sirve Obviamente buena idea Pero tengo que llegar hasta allá Vale El talismán Ah lo podemos ver Se puede abrir o algo así No Bueno Eh Algo tendríamos que hacer Pero creo que vamos a regresar E iremos a la derecha Y luego vemos que podemos resolver Oh es El de Los cazafantasmas Eh Beware Eh Algo así Podemos hablar con él Si me acerco Algo me pasa Si Alto ahí Intruso Nadie puede pasar Oh oh Agua para ti Porque tú No Ok Me absorbe Vale El peso de Tony No impedirá Que el fantasma lo aspire El peso Vale Y si vamos aquí abajo Pero me voy por aquí Vale Ah Aún así O sea No puedo avanzar Alto ahí Intruso Vale El peso El peso Talismán Eh No 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 Tendría que ir con un peso Sobre mi Ok Vale Entonces no podemos avanzar Y ya podemos regresar Y la moneda Se la vamos a dar al vendedor Vale Eh Eh A ver que Que sucede Vale Compramos Me imagino que ahí Habían unas botas pesadas Si había unas botas pesadas Y pues podemos comprárselas Y pues podemos comprárselas Y quizás nos sirva para pasar Pues Ese monstruo de Marshmallow O de Malvavisco Vale Entonces vamos a darle la moneda A Este de aquí Vale Aquí le traigo una moneda de oro Creo que será suficiente Por todos los objetos que venden Excelente Con eso bastará Muy bien Eh Por si acaso Esas botas son tan pesadas Que tus pies quedarán anclados al piso Ese Hot Hot Dispara una cadena Con un gancho al final Pero lo que encontré Pero lo encontré roto Así que no podrás usarlo tan bien Y la alfombra te la regalo como un extra La encontré en un viejo cementerio indio Dicen que puede bloquear ciertas Pues Cosas mágicas O no sé No alcancé a leerlo Vale Espero que me lo dejen en los comentarios Y Bueno Vamos a ir a La izquierda Porque aquí ya no podemos hacer nada más Ya no necesitaré hablar con él Podría repetirme ¿Para qué sirven estos objetos? Perfecto Ok Claro forastero Escuche con atención Vale Vamos a ver De nuevo Las botas Me quedan Me quedaré en claro al piso Para Y nada Me podrá mover El headshot Dispara una cadena Con un gancho al final Pero lo encontré roto Así que tendrás que ver La manera de arreglarlo Y la alfombra En el cementerio indio Dice que puede bloquear ciertas Energías negativas Ah ok Lo tengo Lo tengo Gracias Vale Para quedar estancado O clavado al piso Esto lo tengo que reparar Y esto a mi me quita Energías negativas Así que iremos a la izquierda Y ya sabemos Para donde avanzar Entonces Eso es bueno Eso es bueno Vale Entonces vamos a ir aquí Ahora vamos a la derecha Oh El balde está con agua ¿Cierto? Así está con agua Entonces avanzamos Más a la derecha Y pues Vemos si podemos Seguir avanzando ¿No? Así que Abajo Creo que Si me sirve Ah Pero hay que repararlo Porque una alfombra india No puede volar ¿Cierto? Me imagino que será con esto O esto aquí Creo que podría funcionar Pero el Hookshot Está roto Vale ¿Y cómo repararlo? Ahí el divino detalle Pero De hecho De hecho De veras ¿Quién lo podría reparar? No tengo a alguien atrás Que sea un reparador Que yo recuerde No Iremos aquí a la derecha Y si no Y si no encontramos Vamos a regresar Ok Uso las botas Usar No creo que deba usarlas En este momento Entonces vamos a avanzar Nada más Vale Y uso las botas Perfecto Vale Muy bien Ok Y ahora Intenta expirar Pero será que Uh Se va a asfixiar Le va a faltar oxígeno Y se cae Perfecto Al parecer Estas botas No nos pueden ser útiles Claro que sí Y ahora iremos abajo Eh Oh El herrero Que nos puede ayudar a reparar Perfecto Un letrero Que es de bombas Que pasa Ah Hay que agregarle un Uno de estos Para que camine O algo así No creo que debamos Agarrarla sin permiso Vale Hablemos de una buena vez Con el herrero A ver que sucede Buenas tardes Buenas tardes Señor herrero Que desea forastero Eh Como va el negocio Ah ok Eh Tiene sus Altos y sus bajos Debió pensar un poco Antes de poner un taller En un bosque desolado No cree Eh No te hagas el chistoso O verás Que tan duro es mi martillo Ja ja Creo que le habíamos hablado Vale Hola Hola Ah ok Como va el negocio Le preguntamos Eh Veo que usted arregla Todo tipo de objetos De metal Me podría regalar Esa bombita Vamos a preguntarle Primero ahora Si me la puede regalar Cree que me puede regalar La bombita Que está en aquel corral Que Ni loco Esa bomba La estoy vendiendo Y por cuanto La vende Eh Quiero una moneda De oro por ella Una verdadera Ganga Si Ya veo Veré como consigo Una moneda de oro Entonces Ok Eh Bueno Y si me puede reparar Entonces lo otro Ah Volvió a elegir lo incorrecto Veamos de nuevo Eh Si Si Vale Ahora Veo que usted arregla Todo tipo de objetos de metal Eh Verdad Ja 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 Veamos Así es Forastero Conozco las Últimas técnicas En el forjado de metales Algo así Y si le traigo un objeto Para que lo arregle Cuanto me cobraría Depende Si es un objeto muy común Mil monedas de oro Si es un objeto muy raro E interesante Lo podría hacer gratis Ok Buen dato Gracias Voy a ver con esto A ver que me dice Buenas señor Herrero Podría arreglarme esto Hace tiempo Hace tiempo que no veía Un hookshot Es un item muy interesante Y legendario Pero veo que le falta Una parte Cuando me entregues Ambas partes Veré que puedo hacer Ok Regresaré ¿Qué parte le falta El talismán No será Esto no va con esto ¿Cierto? No No, no, no Nada que ver El talismán Vale Bueno El talismán Se lo podemos dar A A guerrero No Vale La espada No Vale Ya Tenemos que regresar Luego Entonces Vamos a ir aquí A la derecha Y Madre mía Pero tenemos algo El mango del headshot Perfecto Iremos a la izquierda Que me imagino Que no podemos subir ahí ¿Cierto? No podemos bajar el puente Hasta derrotar eso Así que vamos a ir aquí Vamos a ir aquí abajo Lo uno aquí Me imagino yo Y se lo damos Y esta vez me imagino Que si se podrá resolver Eh Buena señora herrero Podría arreglarme esto Eh Lo mismo están diciendo Lo arreglaré Lo arreglaré gratis Solo porque me trae recuerdos De cuando peleé En la batalla de Herjobia ¿Vale? Excelente Gracias Dice Ok Muy bien Este objeto requiere De una técnica milenaria De forjado Observa con cuidado Veamos ¿Es en serio? Solo le puso ¿Qué? Yo podía haber hecho eso Pero bueno Ya está ¿No? Entonces nos vamos Ok Vamos a la derecha Es en serio No me pasa Vamos a ir aquí No Vale Intentemos arrojarle Utilería No Cortar No Aún no Entonces La alfombra ¿Qué tengo que ver? No Vale Iremos aquí a la izquierda Vamos a ir atrás Porque Que yo recuerdo Necesitamos resolver Esto de aquí abajo Y será con el hookshot Así que lo colocamos acá Buena idea Pero ya estamos De este lado ¿Qué? Entonces el hookshot Acá Ah no El hookshot Aquí Perfecto Para irnos ahí Muy bien Aquí había una escondida Yo solo Lo había apuntado al árbol Pero aquí había una escondida Ok Entonces presionamos el botón Otra vez Este botón está oxidado Mi peso no será suficiente Para presionarlo Ah Pero las botas Usar Perfecto Oh Y es una moneda de oro Ok No me esperaba eso La verdad Vale Entonces vamos a Usar de nuevo esto Y esto Perfecto Vamos a la izquierda Vamos a la derecha Seguimos avanzando Hacia la derecha Pero dudo mucho Que podamos tomar la moneda O si 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 Lo lanzamos con esto Bien Y la tomé Perfecto Puedo regresar De una buena vez E ir aquí abajo Y comprársela ¿No? Compraré la bomba Le compro a esa pobre bombita En cautiverio Veo que tienes la moneda de oro Está bien Puedes llevártela Conseguimos una bomba Ok Perfecto Y poco más Ah Esto de aquí No me dice mayor cosa A no ser que la pueda ver Y se la pueda quitar Si hago eso Me va a explotar ¿Cierto? Una bomba lista para caminar Ah ok Solo teníamos que activarla Para caminar Bueno Eso Vamos a ir aquí Iremos a la derecha Ya iremos viendo Para que nos puede servir Vamos a avanzar Por el puente Y Alto Ahí forastero Este camino lleva Al castillo del gran San Y nadie puede pasar Sal Gelatina Gelatinosa Oh oh A ver si puedes vencer A mi aliado gelatinoso Jejeje Ok Nos dan tiempo Ahora como pasaremos Ah ok 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 Eh Agua no O si no Espejo no La bomba Puede ser Si Vale Y ahora Bum Tan fácil En serio Fue sencillo eh Iremos a la derecha Entonces Ya podemos avanzar Por ahí Oh otra prueba Veo que mi gelatina gigante No te detuvo Tendré que invocar Algo más fuerte Madre mía Ahora veremos Si te atreves A seguir Jejeje Ok Tendremos que Librarnos De este saco de roca Si queremos avanzar Vale Sería entonces Con esto Y aquí En la parte de ahí Ahora Jálalo no Botas Usar Bien Ok No pensé Que tuviera Tanta fuerza Bueno Fueron las botas Que nos ayudó Esta piedra No se ve Común y corriente Creo que me la llevaré Muy bien Una piedra de golem Ok Vamos a avanzar Más Entonces A ver si podemos Pasar más pruebas Otra más Es en serio Veo que eres Muy persistente Veamos si puedes Contra Esta super criatura ¿Qué? Oh Eh Me ayudó Bien Gracias por la ayuda Señor mago De nada Forastero Veo que has llegado Lejos en esta aventura Así es Los monstruos Que tuve que enfrentarme No fueron ningún problema Creo que soy el hombre Más rudo De por aquí En serio ¿Crees eso? Lo siento A veces mis poderes Se salen de control Si ya veo Bueno Como le decía Creo que soy el segundo Hombre más rudo De por aquí En fin Ya está cerca Del castillo Del malvado Recuerda que una vez Que tengas mi varita Mágica Te podré rezar A tu mundo Ahora debo partir Nos estaremos viendo Forastero Ok Muy bien Y pues ya Solamente vamos a avanzar A ver ¿Qué más hay? Oh 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 Espíritus malignos Oh se le fue El espíritu maligno ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Acaso no recuerdas? Trataste de matarme Con una gelatina gigante Y un golem de piedra Lo siento Estaba fuera de mi Al parecer El malvado San Me había poseído Con un hechizo ¿Y tú quién eres? Soy Tony Y estoy en la búsqueda De la varita mágica Que el malvado San Le robó a A mi amigo O algo así ¿Vas a enfrentar Al malvado San? En ese caso Te ayudaré Invocaré un portal Que te llevará Directamente al castillo De esa bandija Retrocede un poco Veamos Ey Eso fue genial Creo que necesitarás Un poco más De ayuda De ayuda ¿No? Toma mi varita mágica Aunque esta Está un poco dañada Por el golpe que recibí Te puede servir Lo único malo Es que con el golpe Que me di No recuerdo Mis hechizos de ataque Así que tendrás que ver La manera de aprenderlos Por ti mismo Gracias señor Enano Diré Diré mago Ahí nos vemos Algo así Me costó leer Porque fue muy rápido Pero bueno Ahí vamos Espero que lo haya leído bien Si no me lo dejan En los comentarios Tenemos la varita mágica Y un poco más Y eso no nos queda cruzar ¿Hablamos de nuevo con él? No creo que se Que sienta ganas de hablar Después del golpe que recibió Así que cruzamos Vale Llegamos Ahora sí A buscar a esa sabandija Ok, ok, ok Oh La clave Aquí está Aquí está para abrir Este Aquí está Ver No, no era esa Ah, esta es Perdón, esta es Derecha Arriba Arriba Ah, solo esta Más Más a la derecha Ahí está Perfecto Y se abre Entramos ¿Y ese conejito? Oh Tengo un mal Presentimiento Sobre este castillo Ja, ja, ja Vale, veamos ¿Acaso ese Es un conejito? Qué extraño Eh, oh, 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 oh ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene poderes? ¿O algo así? ¿Qué diablos fue eso? Ja, ja, ja Iremos a ver Vale Esta cara Una pintura misteriosa Eh, ni loco Esa pintura me da escalofríos Y si No sé por qué Pero pienso que Nos está mirando No lo creo Ok, se nos está mirando El espejo ¿No? Bueno Malos espíritus Toma Ja, ja Sabía que era un mal espíritu Ya estuvo Ahora ya no nos molestará Con sus muecas Ja, ja Y la tomo No, la alfombra Nos está protegiendo De esa pintura malévola Dejémosla ahí Así que avanzamos Creo que nos libramos O algo así Vale Ok, aquí tenemos el hotshot Pero nos bloquea esto Me imagino yo Si intentamos hacerlo así Esa caja nos está estorbando Es decir que iremos abajo primero Para ver qué se puede hacer Ok La cadena Oh Y del otro lado ¿Qué se puede hacer? Veamos esta cadena Un botón Y ahora Ojalá No Ah, pero se desaparece ¿Cómo le hacemos Para hacer las dos cosas Al mismo tiempo? Ya, ya veo La piedra aquí O la piedra aquí No Magia Mientras la tenga yo aquí Rápido O No, 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 no Ok, tenemos que dejar Algo Pues Aquí Y aquí No Aquí Y aquí Las botas Perfecto Ah, no Ah, bien Perfecto Y ahora sí Puedo venir y hacer esto Vale ¿Y qué se activa? Se abre Se abre Oh Desaparece Excelente Esas botas han sido bastante útiles La verdad Vuelvo a tomar las botas Excelente Vamos a la izquierda Vale Y ahora sí El hoodshot Vamos Un cofre Lo abrimos Ah, no Pero y para abrir Que no se abre El talismán Y esto Agarrar Agarrar No Bueno Ya iremos viendo para qué Entonces otra vez usamos el hoodshot para acá Y nos vamos hacia arriba Ok ¿Y esto para qué es? Ok Ojo La espada de utilería Ah La espada que va aquí Se cruza Llevamos dos ¿Y qué aparece? Se desaparece Este lugar está lleno de sorpresas La verdad es que sí, eh Así que vamos a ver ese ladrillo ¿Qué pasa? Mi brazo no cabe ahí Mi brazo no cabe ahí Esto Sí cabe ¿Y qué obtuve? Un ladrillo Ver Oh Es como una llave Vale Entonces iremos a la derecha Aquí no tocó nada más, ¿cierto? No Ah El conejo El conejo nos podría ayudar Hablamos con el conejo No lo creo Tomarlo No creo que se deje agarrar Y ver Es el conejo que vimos en el primer cuarto Veamos Aquí tenemos un cierto Sí, me tengo que acercar Nada más Oh, 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 oh ¿Qué pasa? ¿Qué diablos fue eso? Parece como si alguien te hubiera levantado por los aires Ir a la izquierda Más a la izquierda Para ver qué podemos hacer Porque No entiendo qué puedo hacer con él Ir lo más a la izquierda posible Si hay algo que puedo hacer para resolver aquí No, si ya no hay nada que avanzar Nos toca sí o sí resolver eso Si le hago cosquillas de nuevo a este de aquí Ya no se puede No, no, no Me quiero poner aquí abajo solo por ver No, tampoco Si lo vuelvo a resolver Ya no es necesario Eh ¿Y aquí para qué? De nuevo Espera ¿La roca? ¿No puedo usar la roca? No Esto de aquí Agarrar Aquí ¡Sí! Tenía que venir a hacer esto Ah, bueno Veamos Ahora sí Y tengo la llave Llave que me puede servir para el cofre Cofre que tiene un prisma Y tiene un polvo revelador Ok ¿Algo más que deba quebrar acá? No creo Vamos a No, no, no No podemos romper nada más Ok Es excelente Entonces vamos a ir aquí a la izquierda Vale Iremos aquí arriba Iremos a la derecha Interesante todo esto, eh Entonces el polvo revelador Para lo que nos Nos atacó Es una mano Ok Más polvo No, ya no El prisma Y esa mano ¿Qué pasa con la mano? ¿Cosquillas? No ¿Agua? No Polvo revelador aquí Perfecto Creo que el polvo reveló algo Ok Debe ser en otro idioma Latín No sé Pero la cosa es que sabemos algo Ya aprendí un hechizo Ok Muy bien Entonces vamos a utilizarlo ¿Es en serio? Vamos, vamos Gana, 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 gana Gana, gana No, 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 no Gané Sí Vamos, gané Gané Espero que Sí, gané Perfecto Eso fue muy emocionante Ok Uh, creo que la varita mágica Se quedó sin energía Bueno Entonces vamos a ir aquí abajo Ok Esto de los colores No lo entiendo Veamos Si presiono este Se cae Si presiono este Se enciende Si presiono este Enciendo la otra Y luego aquí Para que vaya aquí Y aquí Perfecto Y cae algo Muy bien Un polvo regenerador Ok Para regenerar Energía Sin energía Prisma La moneda Agarrar Y esto Bueno Ahí lo vamos dejando Entonces Y luego iremos viendo Con el polvo Pues el regenerador Y luego vamos a la derecha Una gárgola Y esto que es Y para que la gárgola No creo que sirva de algo Eh Si me pongo debajo de ella No me pasa nada Avanzar no me hace nada Algo El prisma Aquí A lo mejor Algo tiene que suceder ¿Cierto? Magia Ya no puedo ¿Cierto? Regenerador Revelador Revelador La piedra Lo vuelvo a tomar No creo que sirva de algo La La ¿Por qué no? Ah Debe Es un prisma Que refleja la luz La luz Vamos a necesitar Que refleje Me imagino yo ¿Esto qué es? Eh Revelador No Esto aquí Si Perfecto La luz El prisma Que lo voy a lanzar allá Necesitamos otro prisma ahí Que sería el espejo Me imagino yo O lo que sea No prisma Sino que algo que refleje Entonces ¿Qué tal el espejo? Perfecto Veamos Eso ahí Eso se ilumina Se ilumina lo otro Y se abre Y podemos pasar Excelente Vamos Oh Veo que llegaste muy lejos En esta aventura Tony Pero aquí Se acaba todo Ok 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 La varita No Regenerador No Ah Ah El talismán Aquí se ve Vale Quizás necesitas protección Antes de enfrentar al mago Eh Ver Eh Agarrar Agarrar con Damelo a mi No Protección Bueno Eh Entonces Revelador con esto No Regenerador No Ok Entonces Eh Revelador con esto No Regenerador Si Regeneré el golem El golem Aquí Va conmigo No El Esto y esto Y el golem No Vale Creo que solamente Entonces vamos a subir Ok Hablo lo mismo Agarrar No Golem Golem Perfecto Oh Lo mató No Ok Bueno Bueno Necesitamos una siguiente pista Quizás necesitas debilitar al mago de alguna manera Veamos Eh Ok Aquí Vale El talismán Agarrar Aquí Perfecto Oh Hola Hola Golem Vamos Hazle algo Pum Madre mía Ja Ja Ese mago no era tan rival Para el gran Tony No es No es Esa la varita que estamos buscando Veamos Si Y nos vamos Mágicamente Ok 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 Eh Hola de nuevo forastero Conseguiste recuperar mi varita mágica Así es señor Animago Animago Tenga su varita Vaya No sufrió ningún rasguño Excelente trabajo Ahora si Lo prometido es deuda Te enviaré de vuelta a tu mundo Gracias Nada más espero que el viaje sea tranquilo Nada de caídas en espirales por favor No te preocupes Nada de caídas en espirales Me imagino que eso va a ser Jejejeje A ver Si Si cayó Ja 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 A ver Ah Estaba soñando quizá Ja Ja Pero que tenemos aquí Parece que Tony ha creado un nuevo personaje Jejeje Y por qué se ríe No lo entiendo Ja Ja Oh Se va a disfrazar Le va a hacer la broma Ja 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 Ups Creo que se me fue la mano Si les gustó esta aventura No olviden visitar www.inkagame.com Donde encontrarán más Hasta la próxima No olvides Agregarlos a Facebook ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.